¿Sabías que la Santa Muerte es un arcángel? Y en tiempo muy atrás, varias creencias le habían puesto el nombre de Azrael, que significa el que a Dios ayuda. Azrael es el ángel de la muerte, que hoy en día muchos conocemos como la Santa Muerte. No podemos negar que son muchos mitos y leyendas que rondean sobre la historia de la Santa Muerte, convirtiéndola en una de las entidades más misteriosas, pero veneradas por muchas personas. También conocida como la Niña Blanca o Azrael, el ángel de los muertos, es uno de los santos no reconocidos por la Iglesia Católica, con más devotos en todo el mundo, sobre todo en México, donde forma parte de la cultura en todo el territorio nacional desde hace muchísimos años. Entre oscuridad, milagros y muchos secretos, será una de las historias más...